Hola chicos, vamos a ver 365 cuentos para dormir. Miren que no he leído. Estamos en 28 de agosto, la siesta de papá. Berta se preguntaba por qué su papá se acostaba todas las tardes. Sí, solo los bebés duermen la siesta. No quiero que tú duermas, quiero jugar contigo, es el amor Berta. Cariño, estoy cansado de madrugar para trabajar, que necesito recuperarme, dijo el papá. Luego le explicó que cuando los adultos trabajan demasiado, se ponen de mal humor y que él quería ser un papá alegre. Así que acordaron que papá seguiría durmiendo su siesta un gasto cada día, mientras Berta leía un cuento a su lado y luego al despertar jugaría juntos. Y así los dos pasaron las tardes de los más felices. ¿De qué se trata el cuento? De la siesta de papá. Muy bien. ¿Qué es lo que te gustó de esta pequeña historia? De esta pequeña historia que fue tan pequeñita, que le explicó a Berta que debería dormir. Muy bien. ¿Qué más te gustó? Es que juntos y así los dos pasaron las tardes de los más felices. ¿Cómo deberías leer este libro? Porque nos enseña también los padres, podemos descansar y también los bebés. Muy bien. ¿Listo, Abigail? Nos vemos. Adiós. 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 Gracias.